hola cómo están sorpresa este fue el live que inicialmente les dije que íbamos a tener el miércoles pero bueno una complicación silla por allí y no pudimos y pues algunos adivinaron la sorpresa otros no tenían ni idea pero bueno la sorpresa es que hoy vamos a estar hablando con keyla de papel maché voy a ver ahorita estar pendiente de que llegue y que se una pero les voy a confesar algo o sea estoy en mi momento yo se lo dije a ella como hiper fan porque es muy raro para uno en general como escuchar la música de alguien y escuchar o sea yo la verdad me sé como tres de sus discos completos y que sus letras sus canciones hayan sido como parte de momentos de mi vida sobre todo como un momento yo te lo voy a contar pero como un momento como súper difícil de mi vida hubo muchas canciones de papel maché que yo siento que dios como que las regalo a mi vida y pues nada vamos a estar hablando con ella es un regalo para mí haber podido entrar en contacto con ella y si ya llegó por aquí creo que es un es una oportunidad de hacer algo que no hago mucho que es a veces hablar de temas yo ustedes saben que yo hablo como de temas diversos pero hablar de temas que no son como típicos de la de la vida clara pero en los que yo pienso y que me parecen también importantes pues para la vida cristiana para para conversar entre nosotros entonces bueno eso es lo que vamos a hacer hoy con que la yo le voy a hacer algunas preguntas y vamos realmente es como no planeamos nada de que de que voy a preguntar y que vamos a decir simplemente es una conversación informal porque la verdad la admiro muchísimo bueno ella y a la banda y ahorita va a traer mi momento fan ya lo van a ver ok por aquí está vamos a esperar que esto que instagram haga su su magia últimamente instagram está quedando tan mal con tantas cosas hola hola clara a ver si me funciona bien el internet porque me está dando un montón de problemas y es como por fin a ver si podemos hacer el live no esperemos que sí cómo estás bien bien hoy día de trabajo porque estoy terminando unos unos libros y estoy aquí a tope dibujando pero pero bien estoy bien muchas gracias muchas gracias por pues por aceptar la invitación o sea realmente está como una una propuesta que ambas como hablamos y dijimos creo que una buena idea simplemente tener como una conversación informal y yo estaba contándole a las personas que yo o sea estoy como en un momento fan de hecho cuando le conté a mi esposo él dije en serio estás mintiendo y yo porque 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 a los dos nos gusta muchísimo muchísimo su música y dos conversaciones entre él y yo de que y ahorita quiero como hablar un poquito de eso contigo y que y que nos cuentes no 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 sólo como el tema de la trayectoria de la banda y tuya personal sino también un poco de dónde viene como la inspiración para hacer las cosas de cierta manera pero algo que yo he hablado con él en el pasado un día estábamos diciendo algo espero que no suene mal esto pero a veces con que la música cristiana suena como un poquito toda igual no y no quiere decir que sea mal pero yo particularmente a veces me canso como de lo mismo y y y dijimos como sí pero en español quién son así súper diferente dijimos los dos nos vemos que papel maché o sea somos súper fans la verdad y y otra cosita antes de darte la palabra y de que conversemos un poco es que yo les contaba también a las personas que se conectaron que en un momento de mi vida que fue súper difícil para mí me estaba pasando como muchos cambios muchos traumas más muchas cosas difíciles y en ese momento yo pues empecé a escuchar música papel maché no sé alguien no me ni me acuerdo no sé si fue hace como 10 años más o menos alguien me la mandó y muchas de sus canciones me acompañaron en momentos difíciles y dios me trajo conmelo a través de esas canciones o sea si quieres te las canto porque me las sé todo hay alguna en especial que hace tantos años no pero bueno rediseñado creo que fue la primera que escuché y era un momento en donde yo me yo estaba como completamente rota en mi vida y como que yo ya era cristiana pero pero estaba pasándola realmente muy mal y fue como esa conciencia de que dios ya había hecho eso en mí no que me había vuelto a construir pero podemos seguir o sea te puedo contar una experiencia con cada canción y nada por eso me emociona muchísimo hablar contigo entonces te voy ya me voy a callar y quiero darte la palabra por si en algún por si alguien de acá no te conoce si nos puedes contar un poquito de ti de la banda lo que lo que tú quieras compartir vale pues hola me llamo keyla soy de barcelona españa es donde estoy bueno vivo en las afueras cerca de la montaña y nada nací en barcelona y desde muy pequeña pues me encantaba siempre me ha gustado mucho la música y el arte y cuando empecé la universidad yo empecé a escribir canciones a los 15 años de hecho empecé a escribir canciones para niños esto no mucha gente lo sabe para unos campamentos que hay en el norte de cataluña que se llaman la arcada entonces empecé a escribir canciones para niños y eso hizo que también pues quisiera escribir otro tipo de canciones pues para todos los públicos no sólo para niños y y cuando empecé la universidad empecé un grupo de música que es el papel maché que empecé pues hace 13 años o así creo que ya empezamos o más la locura y y entonces empezó siendo como banda aunque yo escribía las canciones sí que lo planteé como una banda pero porque yo era súper mega tímida y no y no quería usar mi nombre entonces me busqué el seudónimo o el nombre de papel maché como para pues eso y también un significado muy especial en el que o sea la canción rediseñada un poco explica también el significado de la banda o la última canción una de las últimas canciones que sacamos que es la de miserables desastres también es un poco está ahí escondido el por qué por qué el nombre de papel maché y y nada pasaron muchos años o sea la banda ha ido cambiando mucho ahora estoy con músicos muy diferentes y hay gente que está desde el principio hay gente que se ha incorporado ahora este último año tengo la bendición la suerte de de poder contar con con mi esposo que cuando se casó pues empezó también con empezó a tocar la guitarra también entonces ahora es un proyecto que llevamos juntos y luego también mi mejor amiga judith que pues está está también ahí tocando todos los instrumentos sabidos y por haber y y nada es muy guay porque aquí la verdad es que en 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 españa somos una comunidad súper grande eh de de amigos que forman un poco papel maché eh o sea no siempre son los mismos músicos tenemos como a tres baterías a dos bajistas cuando no puede uno viene el otro y luego pues cuando hacemos giras ehm me voy yo con con edwin o yo con judy o sea hacemos como un poco más porque es muy difícil traerte toda una banda de músicos desde aquí para allá y y nada no sé empecé es que claro te puedo contar muchas cosas no yo quiero escucharlo todo yo estoy viviendo en un momento y no sé la verdad es que sí que empecé o sea siempre me ha gustado mucho escribir eh siempre he leído mucho eh y me ha gustado mucho crear historias entonces eh para mí yo desde también muy jovencita eh tenía la sensación de que la música cristiana era como toda metida dentro de una burbuja y todo sonaba muy parecido y es como vale pero pero yo no o sea ya hay mucha gente tocando quizá dentro de la iglesia no y yo quiero estar fuera o sea eh no quiero tener que hacer lo mismo eh sino que quiero poder tocar en un café poder tocar en mi universidad de hecho los primeros conciertos que tuvimos fueron en la universidad y y no quiero que haya esa separación ¿no? entre entre lo cristiano y lo secular no me gustan nunca me han gustado mucho las etiquetas quizá por por ser artista pero pero siempre he pensado que que ponen barreras antes o sea en lugar de clarificar cosas quizá quizá ponen ponen barreras y cierran puertas y y no sé hay un es que hay muchas cosas de las que podemos hablar pero siempre he pensado que el arte no necesita justificación ¿no? y que y que el arte es es o sea estamos hechos para crear eso es una cosa que tenemos como herencia entonces hay mucha gente eh creyente o cristiana que dice bueno pero no sé qué crear porque a lo mejor creo algo que a dios no le gusta y es como yo siempre lo comparo cuando yo no tengo hijos aún pero tengo sobrinas y es como cuando ellas me hacen un dibujo ¿no? y y y y y no me va a gustar menos por el hecho de que ese dibujo no es no esté yo dibujada ¿no? sí que a veces me dibujan y es como súper guay pero me da igual o sea si ya cogen y dibujan una un árbol o una casa o su familia o otra cosa pues me va a encantar igualmente ¿no? entonces creo que a dios le gusta que creemos y y y da igual si es una canción que habla de el amor como de las montañas como de como de él o como de de cualquier otro otra cosa causa social que nos importe o simplemente de alguna cosa absurda como una tortilla de patatas siempre pongo ese ejemplo porque tengo una canción que habla de la receta de la tortilla de patatas que hace mi mamá y y gracias a esa canción tuvimos un momento muy especial en una en un café una vez en un concierto y es como de la cosa más absurda pero pero no sé es crear por simplemente porque somos creativos y y sí que es verdad que también con con la música puedes hablar de temas muy importantes y a lo mejor muy incómodos en una conversación cuesta a veces tener conversaciones sobre ciertas cosas pero si si hablas de ello en una canción es como que la gente está más receptiva quizá para escuchar ciertas cosas wow bueno me encanta todo todo lo que nos cuentas hablo mucho de clara tú vesme cortando porque si no bueno es que no me conoces aún pero que yo tengo ese problema yo no me callo y ahorita y no no hay ningún tipo de juicio porque yo soy esa persona que no no sabe callarse así que no te preocupes no me llamaba la atención muchas cosas que contabas pero quisiera detenerme en algo que dijiste acerca de ese ese no sé si plantearlo así pero como esa especie de temor o miedo de crear algo que que pudiese como que no agradarle a dios y yo creo que eso nos limita mucho en mucho de lo que hacemos yo ahorita estoy en este momento estoy terminando un libro y y a veces me he enfrentado con el como con la diatriba digo esto no tanto quizá no tanto a veces no es tanto como por no orar a dios porque ha sido como producto de un proceso no de estudiar la biblia de orar de pensar de la propia vida de mi experiencia pero es como que a veces digo ah esto como que no suena suficientemente cristiano bueno gracias a dios tengo como un editor que va conmigo y lo revisa y estamos ya a punto de terminarlo pero yo he sentido eso no como como no sé si me puedo llamar ya escritora pero bueno en teoría sí sí claro que sí y y la verdad bueno y de hecho o sea pasaje incomparable pero yo soy una artista frustrada o sea yo amo cantar me gusta cantar creo que lo hago decente pero como que mi vida tomó otro rumbo y estudié el derecho me dediqué a trabajar en derechos humanos luego dejé eso y me convertí en misionera pero digamos nunca le he podido dar a la música como el lugar que yo he querido pero la amo la disfruto e inclusive en ese o sea como alguien que disfruta mucho la música me ha pasado como como ese como bueno esta es la música que está bien que es como ok esto honra a dios porque estamos hablando todo el tiempo de él y de sus características y eso fue algo que que de las cosas que más me gusta de papel maché que es como me sacó un poco de mi de mi seguridad de sentir bueno esto es música cristiana esta es la que agrada a dios sino como puedo pensar de otras cosas y aún así estar dándole gloria a dios puedo plantearlo de una manera completamente distinta porque simplemente hay gente que nunca le prestaría atención a lo que estás diciendo si lo planteas como dentro de este cuadrado de de como de etiqueta no como como fue para ti o no sé si te surge así súper natural no sé como ese proceso de no sé quizá perder el miedo de de lo que fuese a decir el que el que sabe que que eres creyente y bueno como que esto no sea gente que sale esto es una herejía no puedes decir tal cosa como como que piensas tú como alrededor de ese proceso de perder el miedo creo que creo que fue algo bastante natural en mi caso pero porque si hay más gente artista o no sé si te pasó a ti también te gusta te gusta el arte escribir tema de música yo creo que a los artistas en general nos ha costado quizá más encajar en el mundo de la iglesia a lo mejor no sé yo a mí me pasó y yo siempre era como nunca he tenido problemas para pensar en que que dios existe o que hay un dios que me ama que me cuida pero sí que he chocado muchísimo con con las cosas más estructurales a nivel de iglesia o con muchas tradiciones que vienen dadas por denominaciones o vienen dadas por esto se ha hecho así o esto y yo siempre he chocado mucho y he preguntado mucho esto por qué y esto por qué y esto por qué no y esto tal porque luego yo iba a casa y hablaba con dios como si fuera mi compañero de piso sabes entonces era como era como como un choque muy grande no el hecho de a veces ver gente que entra en la iglesia y se transforma y se pone como la careta de los domingos y es como que hasta habla diferente no no habla con dios en plan como como un amigo cercano sino se pone como es no sé cómo explicarlo ahora hay mucha gente que se va a enfadar pero no era como yo no sé yo para mí era como no entendía esta esta dualidad o está y yo siempre fue como me gusta hacer música y nunca sentí que que quizá dios se enfadase porque hiciese canciones que no hablase no no explorar otras cosas o no hablar un momentico para mí no digo que el arte es como demasiado grande e increíble hay demasiadas cosas de las que puedes cantar hay demasiadas cosas de las que puedes dibujar o de las que puedes y no sé es como hay muchos libros que he leído que siempre me han gustado siempre lo digo en cuando hablo con gente recomiendo el de artesano de álex san pedro que es muy guay habla de todo este tema y luego el de arte y fe de lucas magnín y si hablan de esto no hablan de plan sólo fíjate en la creación o sea es súper estrambótica no sólo hay árboles y montañas iguales sino que hay ornitorrincos y hay un montón de cosas diferentes pues con el arte creo que es igual y y es genial poder poder hacer de todo no no quedarnos simplemente en las cuatro paredes de una iglesia no o sólo en la música congregacional a mí no me gusta decir música cristiana porque es súper injusto que en el arte se pongan etiquetas cuando en ninguna otra profesión se ponen etiquetas o sea tú eres un médico y no te van a decir que haces operaciones cristianas o eres un arquitecto y nadie si eres un arquitecto nadie va a pensar bueno si eres un arquitecto y crees en dios tú vas a hacer solo iglesias verdad porque claro entonces no o sea o nadie va a decir que tus edificios son cristianos o sea es que es ridículo pero quizá la gente sí que puede ver que eres creyente en cómo te comportas en tu lugar de trabajo o en cómo tratas a los demás o en la excelencia con la que haces el arte o la que haces tu trabajo no entonces creo que ahí en lugar de poner etiquetas es ahí donde tenemos quizás que ser diferentes o ser luz entonces él me da mucha rabia porque en la música enseguida corren y ponen etiquetas y a mí no me gusta porque sí que es verdad que a lo mejor voy a hacer canciones que sean más pensadas a lo mejor pues para para meditar en dios para pensar en él pero a lo mejor quiero hacer canciones sobre estar locamente enamorada de mi marido o de cómo nos conocimos y no y a lo mejor no incluya a dios a lo mejor no a lo mejor tengo ganas de hacer una canción sobre lo bonito que es el pueblo donde vivo o la ciudad o la amistad o el hecho de salir una tarde con tus amigos a pasear por la playa y haces una canción o quiero hacer una canción sobre algún tema sobre las mujeres no lo sé o sea no me quiero cerrar a a sólo poder hablar de dios en las canciones porque hay muchas más cosas de las que se pueden hablar y que y que hacen el arte maravilloso y las canciones muy guays no sé me he enrollado mucho pero no sé si somos creyentes y nos importa mucho eso yo creo que es un poco limitado pensar que a ver yo yo amo también como que escuchar música que me haga pensar en dios y quién es el es importante para mi vida eso pero creo que si yo soy creyente tengo que tener la madurez de entender no sé si llamar madurez pero como todas estas cosas le dan la gloria a dios es decir que tú le cantes a algo que viviste a una experiencia le das gloria a dios está usando lo que te dio tus talentos tus dones tus capacidades dios creó todas estas cosas al menos eso es lo que lo que creemos no entonces como que porque mira a mí yo siempre hago yo tengo una sección de preguntas en esta cuenta y a veces lo pienso cada vez que voy a hacer preguntas porque es que cada día la gente está como más extremista y hay una pregunta que me sale pero sin falta y es o a veces es escucha música secular es una versión de esa pregunta o si no otra es como se puede escuchar música secular y a mí esa pregunta es que estoy como cansada de responderla pero siempre me hace entrar en conflicto no porque no por lo que yo creo al respecto sino por la dificultad que hay en entender los conceptos yo le decía una vez a una persona pero es que música secular así vamos como etiquetarla puede ser si quieres escuchar música clásica estás escuchando música secular y si la persona que la compuso no no la está dedicando al señor y también es bien difícil yo poder entonces diferenciar como a la intención del autor o del cantante fue honrar al señor porque podría en teoría tener a alguien cristiano que la hace con otra intención entonces es complicadísimo y queremos poner como esta separación en el arte y otra cosa siempre respondo yo crecí escuchando música porque mi mamá bueno mi abuelo era cantante y mi mamá con que súper música yo yo crecí o sea como con eso y como con las grandes voces escuchando como a whitney houston a mariah carey grasa como que mi máximo buena música y bueno y después después conocí otra música también y yo siento que es algo que ha enriquecido mucho mi vida no digo de qué tantos tesoros me hubiera perdido yo a lo largo de mi vida y me refiero como tesoros musicales de apreciar una buena composición o una voz increíble si yo solo dijera es pecado escuchar una canción que no diga jesucristo es rey por ejemplo no y yo sí siempre aconsejo a las personas pues porque aquí me hacen como todo tipo de preguntas tipo como mentoría de vida como obvio tenemos un mandato bíblico a examinar lo todo y retener lo bueno saber que estoy escuchando que esto es con el corazón mi mente estoy meditando y cada quien tiene una responsabilidad en eso sin duda pero llevar eso aún al extremo de eso yo ahorita por ejemplo que voy a tener a mi bebé estoy haciendo como una lista de canciones para mi bebé y como quiero que las escuche y dedicárselas y es como a no es que eso no es para dios porque es para tu hijo sabes como yo yo creo que es tan importante que podamos salir como y estamos hablando de música pero yo creo que esto aplica a cualquier expresión creativa en como poder salirnos de esa de esas yo no sé cómo decirlo como un como un solo lente por el que vemos todo y como si esto no tiene como este estilo y este tipo de coritos y este tipo de instrumentos no y tú decías como que para los artistas es difícil a veces como tener como esta vida dentro de la iglesia y yo lo he visto soy yo visto como que la gente que se sale un poquito de la regla esto para ti no no hay como mucho lugar acá y es difícil y yo creo que incluso cosas importante hacer eso hacia afuera no de la iglesia por lo que tú dices pero también le estamos robando la misma iglesia de algo que dios le ha provisto y es toda esta creatividad toda esta variedad de expresiones artísticas y creativas y que es sí o sea siento que tenemos con que abrirnos un poco más a eso porque nos estamos perdiendo de cosas que dios hizo para que las disfrutaramos totalmente de acuerdo antiguamente hace muchos años la iglesia iba de mano de la arte y cualquier movimiento social o cualquier cambio el arte siempre está allí no entonces la iglesia iba a la par pero hubo una ruptura eso está en el libro de arte dice de lucas magning es muy interesante leerlo pero sí es curioso cómo cómo ha pasado esto y es ridículo yo lo siento mucho o sea por la gente que piensa así porque es que se pierden muchísimas cosas yo creo que creo que escucho más músicas o sea no me gusta decir eso pero para que la gente me entienda creo que escucho más música de artistas que a lo mejor no son creyentes de los que son pero escucho de todo mi spotify es es una mezcla de muchas cosas pero porque soy músico me gusta escuchar cosas bien hechas me gusta escuchar muchos estilos diferentes de música y al final la música es algo como tú has dicho algo creado por dios no y hay en el libro de artesano de álex san pedro se dice se dice él lanza la pregunta en el libro de tú crees que dios ha inspirado por ejemplo yo que sé si un científico que no es creyente pero un científico descubre la cura del cáncer por ejemplo o si alguien hace o sea yo que sé una pintura impresionante que mano o todos los pintores que se estudian en historia del arte hay cosas absolutamente increíbles y eso es herencia es lo que digo no es herencia de dios y tal tema de tema de si hay letras de canciones que no edifican para nada que lo veo en los comentarios obviamente tienes que ser a ver maduro yo directamente o sea no voy a escuchar cosas que no me gusten como he dicho tengo escucho muchísima música que no es de cantantes cristianos pero si yo la escucho es que es que a mí me gusta y significa que yo que sé hay excelencia en la letra o hay excelencia en la música o algo así yo que sé hay muchas canciones ahora mismo de reggaetón que no me gustan para nada pero es que igual que el reggaetón cristiano o sea hay muchas pero hay muchísimas canciones que son aleluya señor te alabamos y el reggaetón yo es como no no me gusta absolutamente nada entonces o sea creo que al final es cuestión de gustos y de obviamente tener cabeza es como es como si tú vas yo que sé es como las películas que tú ves si yo que sé si el cine si hay un cierto tipo de películas que no te edifican y que te hacen sentir mal no mires eso igual que no escuches no escuches eso no es una pero cerrarnos igual y yo no creo pues lo digo así no sé también espero que nadie le caiga mal pero es que yo no creo que sea tan difícil ni requiera como una capacidad sobre espiritual poder discernir esas cosas no es decir escucha una canción que está que se yo sexualizando a la mujer o escucho una canción que solamente habla de un amor tóxico y obsesivo no la dejo escuchar y ya y es el criterio pero cada quien está llamado a tener ese criterio yo creo que el problema es creer yo no sé si es que a las personas les da como un miedo como mejor no escucho esto y cada quien yo creo que tiene que medir porque puede ser que las cosas nos impacten de manera diferente yo no recomiendo a nadie escucha canciones de reggaetón así cuando esté en general porque en general no encontrado ninguna que diga qué buena letra como me anima esta letra pero yo creo que también hay que hay que estar abiertos como te decía yo siento que si hay tanta música que disfrutar y que descubrir a mí particularmente me gusta mucho el tema de cantar y admiro mucho las buenas voces y digo cuando yo escucho una voz increíble digo que espectacular que yo le dio a alguien una voz así es como de verdad es algo de lo que no quisiera perderme y creo que tenemos como que no sé si eso simplemente como que estar más abiertos a yo creo que algo que dice al principio lo explica muy bien es como cuando yo le pongo una etiqueta algo como esto es circular y esto es cristiano entonces se abre una puerta de clasificación en la que te puede gustar mucho yo me acuerda perdón no sé no sé si esto suene bien lo que voy a decir pero a mí me perturba tanto una letra terrible de una canción que suene bien melógicamente como muchas veces que estando en mi iglesia local escuchaba una canción exacto exacto porque esto es tan malo que sea que desaginado Y era como O sea, yo decía, pero es que para esto Prefiero orar, prefiero no cantar Exacto, exacto O sea, te puede acercar más a Dios Si quieres como tener un tiempo de, yo que sé De meditar, de estar tranquilo en tu casa O de pasear por la montaña Escuchando música, te puede acercar más a Dios Una, yo que sé, una banda sonora ¿Vale? De alguna película maravillosa Que no algunas canciones Cristianas, ¿sabes? Eso pasa, hay una cosa que han puesto aquí No sé, no sé, este es un poco tema controversial ¿Vale? Pero hay gente que dice, cuando vas a un concierto No cristiano No cristiano, es que odio esta palabra Pero bueno, es que, no sé de qué otra manera es esto Pero dice, cuando vas a un concierto de alguien Muy latinoamericano, yo creo Sí, sí, pero bueno, no pasa nada Así nos entendemos Pero cuando vas a un concierto de algún artista Pues ok, que no es creyente No cree en Dios Y entonces estás ahí disfrutando de la música ¿Eso qué pasa? Que es como, o sea, estás alabando más Al grupo que no a Dios Y es como, o sea, yo en ese momento No estoy pensando O sea, obviamente estoy súper agradecida a Dios Pero es como si voy al supermercado a comprar O sea, no sé Yo fui a un concierto de Ed Sheeran ¿Vale? Por ejemplo, soy bastante fan de la música que hace Y fui con mi mamá Me regaló unas entradas también A mi hermana Y fuimos en plan salida de chicas Y fue una de las experiencias más divertidas de mi vida O sea, me lo pasé súper bien Y en ese momento En ningún momento me pasó por la cabeza Estoy adorando a Ed Sheeran O sea, ¿por qué no? Porque él es un trabajador Trabaja como cantante Está allí para ofrecer música en directo Y fue increíble O sea, pero a nivel de artista Como... Sí, muy mal No es como una adoración de ¡Wow! ¿Sabes? Es como ¡Wow! ¡Qué guay! Pero es que igual es el tema De adorar Como lo que sea, músicos O sea, eso nos puede pasar en todo O sea, si es un tema De la idea No es culpa de la música O sea, en la música cristiana Y en los conciertos A mí me ha pasado Que yo lo he visto muchísimo Que es en plan De que Sí, ¿no? Es un concierto de alabanza Pero la gente ¡Jolines! O sea Ve a esos artistas Y se tira encima Sí Y es como No lo sé Hasta qué punto Están adorando más a Dios Que no al artista O sea Es como un poco raro A mí Vale, tranquilo No sé A mí eso es lo que más Ay, se cortó un poquito A ver Ustedes me escuchan a mí Creo que allá Debe ser su conexión Que quizá no está tan buena Por ahí dicen Bueno, voy a seguir Yo mientras que Ila vuelve Ay, yo me la que vuelve Está demasiado buena La conversación Que entonces Los cristianos No podríamos estudiar Nunca música Porque estaríamos Deleitándonos siempre En el pecado Ay, se fue No Pero seguro regresa Estoy segura que va a regresar Si quieren, chicos Vamos a aprovechar Dejen comentarios Y déjenle preguntas a Keila Que yo creo que O sea, me encantaría Aprovecharla Seguro se vuelve A conectar Ay, no Muchachos O sea, ustedes no saben Yo tengo aquí Mi momento fan O sea, yo me sé Todas sus canciones O sea, me las sé O sea, no se las voy a cantar Porque me da pena Pero me las sé Este Entonces déjenle Si quieren sus preguntas Seguramente va a volver Yo estoy pendiente aquí Cuando se reintegre Y cuando me pida Como Volver a A unirse Los leo Hay como un poquito De delay también Entonces Como lo que yo digo Ustedes me escriben Y me llega un poquito Más tarde Pero no, no Clara canta Clara No No Es como Como me Es como si me ponen A cantar con No, no No, no, no No, no Este Ustedes saben O sea, ya va Un momento Ustedes saben La vergüenza No, no vergüenza Pero como que La pena queda Cantarle a un cantante Su canción No, no No, no No, no Este Cántanos una canción No, le vamos a pedir A Keila Que cante ella Este Ay, ojalá vuelva No Voy a revisar No creo A ver si Si en Instagram Me manda como Como una Canta Clara Bueno, pero yo creo Que esta es la gente Que Esto que me están diciendo Me han escuchado cantar Y saben que no Que no canto horrible Por lo menos, ¿no? Vamos a finalizar Este live sin música Bueno, no sé No, las canciones Que yo más me sé De De papel maché Son las de Los discos Un poquito más Bueno, no son tan viejitos Pero A ver, voy a estar pendiente Por si vuelve a entrar Es que yo creo Que su internet Falló No, Keila No nos dejes sin ti Le voy a poner acá En el mensaje De Instagram Mira, aquí está ¡Bien! Súper Listo 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 Mira Tonta Fuiste Lo siento No, me imagino Que tu internet Que no estaba así Como súper Súper Estable Ya está Ya está No, ha sido mi batería Perdona Ok, ok También sucede Pásale mejor Lo siento A ver si puedo Si puedo ajustarlo Porque si no tendría que Agarrarlo con la mano Ah, claro Porque Está con el cable Ahora Stay Vale, ya Mira, aquí Estaban diciendo Bueno Estaban diciendo Que te cantaran Mis canciones favoritas Pero le dije Que eso da demasiada pena Cantarle a un artista Su canción Entonces que no lo voy a hacer Pero es muy guay Pero yo dije Que quizá nos podías Cantar algo al final Así como Un poquitico ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Olvidan ustedes ¿Qué quieren? Ya, yo estoy aquí En serio Estoy buscando Mi lista De canciones Para decirte Porque me preguntaron Que cuál era mi favorita De papel maché Y la verdad No sé si puedo decir Yo Está Ya va Ya va Dispografía Para que no se me olvide Ajá Perdón Perdón que perdimos Como el hilo también Yo les dije Que hicieran Que hicieran sus preguntas Pero todos se emocionaron Con la idea De que De que cantaras Entonces No quiero Tampoco quiero abusar De tu No No te preocupes De tu Genera Sí Mira por ahí Alguien dijo Rediseñado Yo consigo aquí Mi lista Que la tengo acá A ver Yo las que más me sé O sea Un poquito todas Pero las de Once detalles Y un café Me las sé todas Y de viaje rediseñado Son como Son las dos Es como las canciones Más antiguas Desde la vida Lo sé Pero esa fue mi época Mi época Intensa Que era que lloraba Cuando caminaba Por las calles Escuchando la música Entonces Pero sí Pues era Como que si la gente Quiere saber Ahí están mis Mis favoritas Porque de verdad Me encantan Pero Alguien por ahí decía Quería ver Ay aeropuerto Me la sé Y la ponía Cuando estaba En un aeropuerto Casi siempre O sea Que alguien Hice una pregunta Bien arriba Y la estaba buscando Para que no se me A ver Bueno Esta pregunta No sé si la quieres responder Alguien dice ¿Por qué será Que es un pecado Dedicarnos a la música? ¿Por qué sería un pecado? No sé si entiendo La pregunta Hay una persona Que ha contestado Y que ha dicho Que no es un pecado En plan Las letras le honren Pero es que creo que O sea Esto de que es un pecado Yo no sé quién lo ha sacado Pero no es verdad Y luego Si Es con todas las profesiones Chicos y chicas Y gente Que estés escuchando O sea Si con tu profesión No estás Honrando a Dios Pero ¿Qué significa Honrar a Dios? O sea Amar al que tienes al lado Y amar a Dios Si no estás haciendo eso Entonces no estás honrándolo Sea cual sea tu profesión Seas músico Seas médico Seas mecánico Seas peluquero Peluquera O sea No sé Entonces Sí Mira por acá preguntan Que algo igual de controversial Es el tema del baile ¿Qué opinamos de eso? ¿Qué opinas tú? Yo A mí me encanta Danzar Es Bueno O sea El baile es mi sueño frustrado Me encanta Y soy un desastre total Ah sí En serio Pero tengo muchas amigas Que han hecho danza contemporánea O ballet Y cosas así Y me parece O sea Me encanta Me encanta Me encanta El baile Yo creo que Me apasiona También está este tema De que como somos En teoría como más tropicales Hay como muchos bailes Sabes Uno baila salsa Merengue Este Todo esto que O sea Honestamente Yo como venezolana Además como que yo Nací en el carité Claro Y puedo decir que claro Hay muchas cosas Que tienen como una carga Súper erótica Entonces Si entiendo a veces Como ese punto de vista Como de bueno A ver Consideremos Que bailamos Y cómo lo hacemos Yo amo bailar O sea Pero lo amo Y soy bien latina En ese sentido Y es como que me encanta Claro Y también De chiquita Estudié danza También O sea Como que me gusta todo Y a veces De verdad Esto va a sonar un poco tonto Pero a veces Me siento como triste Vivo cada vez más en Canadá En este frío En esta tristeza Porque aquí de verdad Y a veces digo Bueno cuando no estaba embarazada Ahorita No he podido bailar mucho Pero digo como que Necesito bailar O sea Necesito estar como Alegre Y hay muchas canciones Mucha música Súper linda Súper Como bien No sé cómo definirla Que me permite bailar Y bueno Sí puede ser que no lo haga Súper en público Siempre Pero es como Porque va O sea Dios nos permitió Mover el cuerpo De una manera Que fuese bonita Y que fuese agradable O sea Porque eso estaría mal Como todo Si yo uso eso Para un propósito De Qué sé yo De seducir A los hombres No sé Estoy diciendo cualquier cosa Puedes usarlo Puedes usarlo para seducir A tu marido Y eso lo hago a veces Totalmente Es un tema Y eso es muy importante Pero súper válido Total Pero es que es lo mismo Porque entonces Es como Si yo cocino Por ejemplo Y yo uso eso Para hacer algo malo O sea Igual Estoy Estoy deshonrando a Dios Entonces La mayoría De las cosas No se tratan De qué estoy haciendo Sino Para qué Y eso es lo más difícil Porque nadie puede ver el corazón Sino Dios Pero es un tema Ahí complicado Este Creo que también Es muy cultural Quizá O muy Depende de dónde Aquí en España Se baila mucho 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 La gente En las fiestas De cada pueblo Siempre viene una banda Y la gente baila Y no es tan mal visto En las iglesias También se puede bailar En las bodas Se baila muchísimo En las bodas En las bodas Son mi favorito En el mundo Y ves a gente Que piensas Que no baila En su vida Y se pone a bailar En las bodas O sea Que creo que A mí me cuesta mucho entender Cómo hay gente Que lo ve mal Pero creo que también Es algo muy cultural Depende de dónde Hayas crecido Y Sí, total Y no, y también Por ejemplo Mi experiencia Yo he vivido Como en varios Países del mundo Tiene mucho que ver También con las denominaciones ¿No? En Latinoamérica Hay a veces Muchas iglesias De un corte Como más pendecostal Donde sí ves más liso Pero también La danza Es como solo Un tipo de danza Como que si no es esto No Y entonces eso también Pero yo por ejemplo Ahorita asisto a una iglesia Que es mucho más bautista Y es como Impensable Que alguien mueva Algo más Que la mano ¿No? Ya, ya, ya Es muy cultural Es muy cultural Y denominacional Y creo que tenemos Que tener la madurez Como para Para entender Bueno, sí A veces hay como Un tiempo y un lugar Para las cosas Pero no podemos Como Satanizar Y clasificar Las cosas De esto Esto no es de Dios Bueno, ¿cuál es el criterio Para que algo no sea de Dios? ¿No? Principalmente Que sea pecado Yo creo ¿No? Este Y que lo hace pecado También es una conversación Importante allí Pero a ver Están aquí hablando De un montón de David Y es muy guay No sé ¿Cómo se llama? Undignified Undignified Participar Sí A mí me cuesta mucho Pero porque creo que es Una cosa de otra cultura Que no sé por qué Hemos metido ¿Sabes? Y es para mí Es como Me parecen mucho más bonitas Las Las danzas La danza O sea El ballet O la danza Antemporánea Me encanta O hasta El hip hop O sea Me encanta Me gusta mucho Mucho Ver como Como la gente se expresa Con el cuerpo Como Como se mueven Y lo veo Súper difícil Porque yo es algo Que no puedo hacer Entonces para mí Es como algo Muy guay Y Me interesa mucho A la gente Que se dedica al baile No Totalmente Y además Para mí Es de esas artes Que no son tan apreciadas O tan No sé Como que el que toca guitarra O el que canta Siempre como que uno Está ahí como Más en el spotlight Pero Pero en que no Es como No son artes Como tan apreciadas Pensaría yo Pero creo que la iglesia También A mí me encantaría Ver una iglesia Que aprecie más Todas esas expresiones Y que las desarrolla También O sea Es algo tan bonito Tan Es que no sé Yo no puedo pensar En cosas que le den Más gloria a Dios Ay por supuesto Pero Como que Expresar Expresarnos de manera Única también Porque eso es un poco Lo que estábamos hablando Al principio Que es como Todo Mi esposo es el que más dice eso Yo soy como Un poquito más Chill con eso Pero él es como Todo suena igual Yo no quiero escuchar Cuando nos montamos En el carro Que yo Bueno Vamos de viaje Vamos a orar Que todo salga bien Voy a poner música Como que Pongo otra cosa Pongo otra cosa Y mi esposo es Hiper cristiano Ama a Cristo Con toda su alma Pero Es como Mira De verdad Pongo otra cosa O sea No Todos son igual Me voy a dormir Manejando Y ojo No quiero decir Con esto Que no haya Músicos Que son cristianos Que hagan música Excelente Porque bueno Además de papel maché Hay muchos Que yo les he recomendado Y que me gustan Y que los he recomendado Un montón Cada vez que se cae El celular Pienso que te caíste tú Porque se ve como así Lo siento No, no Pero bueno Keila Quisiera saber No sé Si hay algo Que le quisieras decir O compartir O consejo O lo que Está en tu corazón A personas Que aman el arte Y que son artistas Y que quisieran Como explorar Un poco más Ese llamado Si se quiere Esa forma de vida Esa carrera Y que son creyentes Y que a veces Tienen como ese conflicto En una iglesia Donde de repente Les dicen No, eso no es de Dios O si no lo haces así No lo puedes hacer ¿Qué consejo? ¿Qué ánimo? No sé Lo que quieras decirles Mira Sobre todo El hecho de que Si te gusta algo Tienes que Trabajarlo Y estudiarlo Y ser excelente Ser lo más excelente Que puedas En eso Pero eso no significa Que no puedes empezar A crear O a servir Hasta que no seas excelente O sea Una manera en la que Te vuelves bueno Es practicando Entonces Jolines Yo me acuerdo Que cuando empecé A tocar el violín En la iglesia Y fuera de ella También Acompañando a otros grupos O cosas así No era No tocaba Como ahora Pues no Pero no pasa nada O sea Cuantas más veces toqué Más Más experiencia Fui alcanzando ¿No? Pero es importante Que nos formemos Que nos formemos Y que Y que crezcas En ese arte Que quieras desarrollar Ya sea La escritura La música El baile Lo que sea Pero es importante Que Sobre todo te formes Porque hay mucha gente Y esto se ve mucho En las iglesias Especialmente en los grupos De Alabanza Que es como Yo amo mucho a Dios Y tengo un corazón Que le ama Pero luego Cantas como un ganso Que se está ahorcando Lo siento muchísimo Pero Pero No todo el mundo No todo el mundo Me pasó Como muchas veces Y es como O sea Todo el mundo Que no sabes qué hacer Pues Alabanza No O sea No todo el mundo Tiene el don de predicar No todo el mundo Tiene el don de Algo para cuidar a la gente O hacerla sentir Bienvenida O el don de la hospitalidad O el Pues Lo mismo con el arte Y realmente Si tú quieres estar Y Long term Como se dice Como a largo plazo Estar Estar Usando ese arte Para servir a Dios Y tal Jolín Sé bueno en ese arte Estudia Y dedica tiempo A ese arte Y no solo Te inspires En arte Cristiano Como ya hemos dicho Porque la verdad Es que se hacen Cosas increíbles Fuera de las cuatro Paredes de la Elisa Y también tienes que aprender De eso Y no sé Y luego Que no te dé miedo También Que el arte Se pueda convertir En una profesión Porque también Pasa mucho En el ámbito cristiano Que si eres artista Es Oh Lo haces todo Para Porque amas a Dios Y para la honra Del señor Y tal Y no El arte Es un trabajo Yo Por las celebraciones Que hago O sea Si yo ilustro un libro Voy a cobrarlo Y si yo Hago canciones Pues obviamente Si la gente Las escucha Eso lo voy a cobrar Aunque bueno Ahora Todo lo que Por ejemplo Papel Machigana Es para pagar Giras Y discos Y estudios Pero Pero O sea Es como un dinero Que se reinvierte Pero Si eres artista Eres un trabajador Como cualquier otro Entonces Sé bueno en tu trabajo Fórmate Y luego Obviamente reciba Una paga Por ello Totalmente Y también Una forma De De reconocer El valor De eso Que Dios les ha dado Y yo Sí No sé O sea Yo creo Me atrevería a decir Que incluso en Europa Como que eso se respeta Un poquito Más que en Latinoamérica En Latinoamérica Es como Es un chiste Ser músico O sea No porque yo lo piense Sino como que Socialmente Es como Ajá Vas a ser músico Y qué más Porque Es como Bueno aquí también cuenta Un poquito O sea Quizá con el arte gráfico Es un poco más Respetado Pero también Cuesta mucho Mucha gente te dice Pues Te pago con Visualizaciones O te pago con Me haces esta ilustración Y te hago un anuncio Y es como Eso no te va No te va a comprar El pan Como decimos aquí Entonces Sí Pero te entiendo Sí 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 Pasa un poquito también Quizá menos Pero pasa un poquito Sí No Es claro Estoy segura Que sucede Sin duda Solo que Bueno No sé Yo viví un tiempo En Londres Y me acuerdo Y me acuerdo que Vi como que un poquito O no sé No sé si fue como El shock cultural En ese momento Pero fue como No sé Era como un poquito más Había más apreciación Como por la Dedicarse a eso ¿No? O Pero eras músico Y trabajas de músico En Latinoamérica Eso es de verdad Súper Súper puesta arriba ¿No? En general Entonces Pues Sí También creo que Por diferencias allí Culturales Y de como No sé En Latinoamérica Tú naces Y es como Que seas médico O abogado Este Y como que Eso es lo que Quieren tus papás Siempre Pero pues Yo soy abogada No me estoy metiendo Con los abogados Pero realmente Creo que es una Una acción Muy quitada De lo que De lo que Dios me puede dar Y la nota Quiero quitar Como mucho más tiempo Pero quería preguntarte Va que compartas Con la gente de acá Y bueno Los que van a ver El live En Ya grabado Lo voy a subir a YouTube Probablemente también Cómo Podemos apoyar Tu trabajo Cómo podemos Bueno La gente que no Para empezar Para empezar Quienes no hayan Buscado papel maché Y que hayan llegado acá Por casualidad O sea Dejen todo lo que Están haciendo Y vayan Está bien Ir a Spotify O sea Como que eso es algo Que Sí Ok Estamos en todas Las plataformas digitales Entonces Donde Donde te pueda ir mejor Puedes ir a Spotify Puedes ir a YouTube Puedes ir a Instagram O Facebook O Deezer Y todas las demás plataformas Y si pones papel maché Te saldrá toda la música Entonces Puedes escuchar Puedes compartir Y luego también Si tienes hijos En casa Esto en un futuro Te será muy útil En un futuro En un futuro muy cercano En un futuro muy cercano Exacto Tenemos el proyecto De papel maché Kids En donde También Que de hecho Ahora se acaba De estrenar una canción Hace como 20 minutos En el canal Y También puedes Encontrarlo En todos En todos lugares En YouTube Spotify Todo Todo Y Y nada En Facebook Cada vez estamos menos Pero En Instagram En Instagram Estamos bastante Y también Si nos quieres compartir Cualquier cosa Nos puedes escribir A Papelmachemusic Arroba Gemail Punto com Ok Ah Y si eres de México Guatemala O Honduras Estamos organizando una gira Y aún tenemos fechas disponibles Wow Por si acaso Tienes a gente Que Que te sigue Y te apoya Y que son de allí De hecho Mi mayor Como grupo De seguidores Son de México ¿Ah sí? Sí Ahí tienes Para que Para que Estén pendientes O sea Yo no me lo perdería En serio Vengan a Canadá Pero es que esto es muy lejos Yo quiero ir a Canadá De verdad Es que me encanta la nieve Me encanta Me encanta el frío La nieve El No sé La montaña Y Canadá Para mí es como Muy bonito Y donde yo vivo Es realmente hermoso Lo único malo Es que dura mucho O sea Como que tenemos Seis Siete meses De invierno Fuerte O sea Ahorita Quince de abril Puedo decir Que quizá ya no hay invierno O sea Pero Sabes Habiendo empezado Como en noviembre El invierno Entonces Sí Es como un poco Intenso Pero es precioso Es espectacular Bueno Algún día soñaré Con que vengan para acá O bueno O yo ir No sé Cuando viaje Mira Por ahí están diciendo Que Que cantes algo Que nos cantes Dale Yo no sé Si ser egoísta Y pedirte algo Que yo quiera Va Va Hombre Claro que sí Es tu canal Tú dale Lo que pasa No Pero lo que pasa También es que Como te dije Mis favoritas Son las más viejas ¿No? Ya Es que me gustan Todas La verdad Voy a buscar Guitarra Mientras Mientras decides Ay ya sé Cual quiero Que me encanta Mira Ya va O sea Yo sé que esto Es súper cursi Pero Tengo Es súper cursi Y esto va a sonar Muy evangélico Pero tengo un testimonio Sobre una canción Porque es que la acabo De ver Y dije ¿Cuál? Es la canción Del disco De viaje rediseñado Que se llama Hola a Dios Uy Dios mío No me acuerdo De esta canción Me está enamorada Es lo máximo Te prometo Que esta canción No me acuerdo O sea Es lo que dice Hace 12 años Te voy a acordar ahora Eh Ya va A ver Hola Es que no O sea Es que Las antiguas Solo cantamos Como tres O así ahora En los conciertos Claro Claro Me imagino Porque Ya 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 va Porque el testimonio Si me ven aquí En la compu Es que estoy Literal buscando Información No es que me distraje Ay Es que es tan linda Esta canción No, no Pero no te voy a pedir esa No te voy a pedir esa Porque quiero que escuchen Como no sé Como otra Pero esa canción ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La de hola? Adiós No, pero no te voy a pedir esa Era como que solo Un Un Una anécdota Que Mira Era un momento de mi vida Donde yo Ese momento triste Que les estaba contando Yo estaba teniendo Me estaba costando mucho Como Despenderme De algo Que había pasado Y yo tenía como que dejarlo ir Y no podía Y un día Escuché esa canción Iba caminando Me acuerdo En Caracas Donde vivía Y era como O sea, de verdad Tengo que hacer eso O sea, tengo que decirle Hola A la Dios Que es el punto De la canción Y tengo que Que ya O sea, dejarlo ir Y va a venir algo mejor Pero o sea Esa canción De nuevo Como para validar un poco Lo que hemos conversado hoy Fue Dios Hablándome Y dándome como El coraje Para decir Ya O sea, tienes que dejarlo ir Y no fue un versículo bíblico Fue 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 ahí Entonces como que Wow Creo que Es real Espero que les animo Y que vayan a escuchar A Papel Maché A ver Yo te pediría Ay, no sé chicos Que quieran Perdón Tú pide lo que a ti te apetezca Luego si ellos quieren pedir algo Que hagan un like Que hagan un like ellos En su cuenta A ver ¿Te acuerdas De cómo describirte? No ¿No? Ok Es que te acuerdo Mira, es que ha cogido Dos Que son ¿Sabes qué pasa? Que mi primo Estaba en el grupo Antes Y él tocaba La guitarra española Súper mega bien Y la de Cómo describirte La compuse con él Entonces él La hacía como súper Súper bonita Y la de Y la de Y la de Ola de Dios Creo que hace como Diez años que no la canto O sea, me acuerdo un poquito Pero si que A integrar Te acuerdas de mí Cuando la cante Vale, me acordaré de ti Mira, a ver Ay, es que todas son tan lindas ¿Qué tal? Rediseñado Si crees que Sí, esa la hemos tocado Un poquito más Bueno Entonces rediseñado Que es una Favorita de siempre Ay, cómo está Uy, a ver Espera que esto está Súper mega desafinado Qué mal Ahora voy a quedar como Aquí hablando De la excelencia del arte No, no, para nada Que conste que yo no soy guitarrista Solo uso la guitarra Para componer Y luego la guitarra La toca O bien Edwin O O el productor O Nunca pude Yo, o sea Me gusta cantar Pero nunca he aprendido Instrumentos Me parece dificilísimo Además cantar Mientras Toca un instrumento Pero Mis respetos Totales Bueno, yo la guitarra Fui bastante autodidacta Hubo un profesor En 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 la secundaria Que hizo como Un extraescolar De unos meses Y me enseñó como Cuatro acordes Y luego a partir de ahí Ya Autodidacta Para componer Porque con el violín Es que no se puede O sea, es muy difícil No se puede componer Entonces La guitarra fue como Ideal A ver si me acuerdo ¿Eh? Que literal O sea Hace muchos años Esta canción A ver Ya no eres El camino Que escogiste Ya no eres Las palabras Que viniste Ya no eres Los puntos En que caíste Los fallos Que cometiste Ya no eres Esas flechas Que lanzaste Ya no eres Esos clavos Que clavaste Ya no eres Los sueños Que abandonaste La gente Que defraudaste Rediseñado Rediseñado Te vuelvo a construir Rediseñado Empieza a vivir Rediseñado 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 Algo así Rediseñado Te he vuelto a construir Rediseñado Empieza a vivir Es un regalo Lo tienes que pagar Desenvuelte el lazo Estás sin cambiar Rediseñado Te he vuelto a construir Rediseñado Empieza a vivir O sea, me siento como que Dios me dio un regalo Así como, toma, o sea, qué momento Es como, es muy old Con esta canción Es como esas cosas que No me gusta mucho cantar canciones antiguas Porque siento que las con las que me siento Más identificada son como las Nuevas que van saliendo Pero es muy curioso como Pues por ejemplo a ti o a otras Personas esta canción Pues sigue hablándoles Bueno, porque además Es como algo que no De repente no es como el momento de tu vida Donde lo escribiste ahorita Pero sí Es, digamos, no Es atemporal, ¿no? Como que el pensamiento Y la idea Y la necesidad de recordar Esa verdad, ¿no? Así que ¡Qué bello! ¡Ay, muchísimas gracias! Esto es súper hermosa Gracias por tenerme, Clara Ha sido muy bueno Qué bonita No, es un honor Un honor para mí Y bueno O sea, obviamente yo no soy Como una influencer famosa Ni nada Pero sí De algo sirve como que Esta plataforma Para que más gente los conozca Para que más gente apoye También tu trabajo Y de verdad creo que Los que no te conocían O no conocían a la banda O sea, de verdad Les pueden decir Meterse ahorita A Spotify O a YouTube Y empezar A conocer De todo lo que hacen Yo Lo que no he escuchado nada Es la Es papel macho kids Pero créeme Que hoy O sea Voy a empezar a buscar Todas las canciones Para mi bebé Pues están súper bonitas La verdad Me imagino Es muy divertido Son muy divertidas Mira, mucha gente Diciendo que primera vez Que te escuchan Entonces, mira Ya, ya Ya vas a Nuevos fans Este, acá Y que la verdad No te quiero quitar más tiempo Estoy súper agradecida contigo Es un honor De verdad Una bendición Una alegría Conocerte Y estar en contacto contigo Y pues nada O sea, yo estoy a la orden Me encantaría inclusive Verse en el futuro Quizá no tan cercano Porque voy a entrar ahorita En mi fase De mamá Pero No dentro de mucho tiempo Pero de repente Hablar de otros temas Hablar de otras cosas Porque yo sé Que tú tienes también Mucho para dar En ese sentido Y me gusta conversar Con gente Con quien creo que Como que puede salir Una conversación interesante Que nos haga todos También pensar ¿No? Entonces, bueno De verdad que Te agradezco un montón Estoy muy feliz Gracias a ti Oye, ¿cuándo sale tu libro? Que yo voy a querer leerlo Bueno, mira No lo sé Porque depende un poco De la editorial Estoy trabajando Con el Lifeway Lifeway, vale Guay Sí Es un libro Para, bueno Sobre soltería cristiana Y para soltería cristiana ¿No? Qué guay Es como una forma De reenfocar A nivel verdaderamente bíblico Que la soltería No es ninguna cosa mala Ni una maldición Ni un tema No, es increíble O sea, papel ¿Qué salió Durante mi soltería? O sea Imagínate las cosas Que pueden salir O sea Es una época alucinante Yo, mira Me casé con 30 años Y estoy tan contenta Pero tan contenta De no haberme casado antes O sea O sea Yo me casé a los 33 Tengo Voy a tener a mi bebé Ahorita Voy a cumplir 37 Cumpro en julio Y bueno Hola, Clara Pensaba que tenías mi edad O sea Yo tengo un buen joven Te ves bien bonita Gracias Yo tengo 33 Pero mira El hecho de que tengas 37 Y vayas a ser mamá Me anima Porque siempre hay como Esa presión de Yo cuando nos casamos Dije No quiero tener hijos aún Quiero disfrutar De cada etapa ¿No? Y también ahora Con la música Estamos acabando de estudiar Y digo Sí que queremos tener hijos Pero más adelante Pero claro Luego tienes A un montón de gente En tu familia A un montón de médicos Que te dicen Pero lo has tontado bien Porque claro Ya el tic-tac Tic-tac Tu reloj biológico Y no sé qué Tu cuerpo ya no será el mismo Y es como O sea Para mí Mi vida ha sido En general Como no cumplir los tiempos Ni los que yo esperaba Ni los que la sociedad espera Y lo que decías O sea Tanto de matrimonio Como Bueno Y que por eso Realmente la vida clara Como que el tema Estrella de la vida clara Es ese Es el Por qué la soltería No es un problema Y que aún Así estés soltero Toda tu vida O Sea mucho más prolongado De lo que tú esperabas Si es lo que Dios Te está regalando Tienes que aprovecharlo Y tienes que vivirlo Y es una forma De darle gloria Y depender de él Y justo como que En este ministerio Que Dios me dio Para hablar de eso O sea Estoy escribiendo El libro es completo Completo Sobre eso También me ayudó mucho En este tema De la maternidad Porque yo también O sea Me casé Y enseguida nosotros O sea Yo cambié como Completamente Mi vida laboral Y decidimos ser misioneros Y nos mudamos a casa Como que no era el momento De buscar un bebé En un cambio Muy grande De buscar apoyo financiero Para poder vivir acá Porque nos sostenemos Por donaciones Es decir No era como El momento más inteligente Para hacer nada Pero luego Cuando empezamos a buscar Se tardó dos años Entonces fue como Yo tenía como Toda esta presión Y como esta idea De culpa De que De que No lo hiciste antes Pero después dije Ya va A mí me encanta Un versículo De la Biblia Que dice Como que En la oración a Dios Como En tu mano Están mis tiempos Es en la mano De Dios Que está en nuestros tiempos No No en la mano De la gente De la opinión Y yo creo que Siempre que estemos Haciendo las cosas Para él Y por las razones Correctas Él tiene tiempos Para nosotros Y O sea De verdad que Nada Es imposible Para él Y Mi bebé se tardó Pues mucho más De lo que yo quise Porque después Cuando empezamos De nuevo Fueron dos años Como de Infertilidad En teoría Pero llegó Llegó cuando tenía Que llegar Y Hoy veo mi vida Y pienso No No pudo haber Habido un momento mejor Ni para casarme Ni para que este bebé Llegue al mundo Tiene un plan con él Seguramente Y no sé Creo que Parece que No está como relacionado Con el tema Que hablamos hoy Pero creo que sí Porque al final Es como salirnos De esas Como De esa idea De que la vida Tiene que verse Solo de una manera Y Porque no es así Entonces También mucho ánimo Con eso Yo soy como el testimonio De que De que nada De que nada Tiene por qué pasar Cuando La gente espera que pase ¿No? Es como confiar En ese camino Sí Uno De mis versículos favoritos De hecho Fue el versículo De nuestra boda Fue el del Corazón del hombre Traza su rumbo Pero sus pasos Los dirige El Señor Que también Tenía una canción De eso Pero es como Ya había aprendido Y me encanta Planear ¿Eh? Al final Las cosas Van Como Dios Las ha preparado Y ya Yo había planeado Si yo te contara En algún momento Cómo planeé yo Mi vida Cuando tenía 20 años Te reirías De cómo todo Salió diferente O sea Completamente Sí Creo que estamos En el mismo bote Ahí Sí, sí, sí Qué lindo Espero que buenos días Y qué lindo Como que poder conectarnos Como alrededor De esa De esa conciencia ¿No? De que Simplemente hay que vivir La vida con lo que Él nos ha dado Y apreciar Pero Kayla Mil gracias No te quiero quitar más tiempo Me da demasiado pena De verdad No, estoy contenta De que al final Hayamos podido hacer El live Súper Perdona No, tranquilo Pero Pero Ha sido muy guay Hablar contigo Y Y por más Por más lives juntas Y más conversaciones Y ya me avisarás Cuando salga el libro Ah, sí No te contesté Viste que hablo sin parar No te contesté Estoy O sea Cuando termine de hablar contigo Voy a enviar el penúltimo capítulo A el editor Y me falta terminar Un capítulo Y ya Pero como por temas de 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 editorial Creo que ya sale para 2023 Oh, qué bueno Qué guay Yo por aquí siempre estoy como Anunciando todo Y Y mientras tanto Estoy hablando de los De muchos temas Que están incluidos en el libro Porque bueno Mucha gente los necesita Entonces Pues ahí vamos Vamos a ver si en mi En mi posparto Me dedico un poquito a cantar Y te taggeo en una foto En una foto en un video Para Pero Con mi esposo Que toca un poquito también de guitarra Entonces vamos a ver Qué guay Y me atrevo Claro que sí Claro que sí Exacto Bueno Te mando un abrazo Grandísimo Y gracias de nuevo Por estar aquí Gracias a ti Clara Chao a todos 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 Chao a todos